El Papa regresó a Roma durante unas horas desde su residencia de verano en Castel Gandolfo para presidir la Audiencia General, a la que existieron unas 7.000 personas. Benedicto XVI explicó que la oración es la mejor manera de relacionarse con Dios. Mientras más oremos con constancia e intensidad, mejor nos asimilaremos a Jesús, que Él entrará en nuestra existencia y la guiará, colmándonos de alegría y paz. Benedicto XVI tomó como ejemplo el libro del Apocalipsis y explicó que la oración es mucho más que palabras y peticiones. Según dijo el Papa, rezar es mantener una amistad con Dios, un modo de hablar con Él y de escucharle. La Iglesia en oración, acogiendo la palabra del Señor, se transforma y recibe aliento para el arrepentimiento, la conversión, la perseverancia, el crecimiento en el amor y la orientación para el camino. Entre las miles de personas que asistieron a la audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa envió un caluroso saludo a los jóvenes participantes del JEMFest, un encuentro promovido por el Movimiento de los Focolares, que ha reunido a unos 12.000 jóvenes en Budapest bajo el tema Construyendo Puentes de Hermandad. Antes de volver a su residencia de verano en Castel Gandolfo, el Papa pudo recibir el saludo de este joven tocayo suyo. Gracias.